Hola amigos, estamos en la zona de Val de Esquí, en la parte de Cotos Increíblemente, aunque parezca cosa de locos, estamos ya casi terminando la primavera y miren la imagen que tenemos en este momento aquí en la parte de las sierras de Madrid Todo esto son pistas de esquí que ahora en este momento están cerradas porque estamos fuera de temporada o sea, dentro de 15 días o 20 empiezan las piscinas, me están acribillando con bolas de nieve mis queridos amigos acá como verán ustedes, los malos míos estos, esto se hace así, miren, esto se hace así, se coge un poco de nieve se coge un poco de nieve y se le tira así, así, se tira así, miren, esto es así, ahí está mi padre, mi padre también miren, 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 así, se la da así un saludo grande para todos los yorubas en el mundo, para los charrubas en el mundo y para la gente de la sede de bar que nos estamos viendo pronto por ahí, adiós, adiós, adiós